¡A ver, yo quiero ver si hay algún niño sentado por ahí! ¡Vengan a ver el niño sentado todavía! ¡Dejan todos los niños para acá! ¡Vengan! ¡Vengan a ver el niño sentado todavía! ¡Mantos niños están contentos en esta noche! ¡Esta fiesta es para... ¡Esta fiesta es para... ¡Eso! ¡Un aplauso fuerte a Jesús! ¡Una gran fiesta con el Señor! ¡Muchas alegrías, mucho gusto! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Que levanten la mano las personas que nos visitan por primera vez! ¡Vamos a decirle a los niños, vamos a decirle ¡Bienvenidos! ¡Uno, dos y tres! ¡Bienvenidos! Y para continuar esta actividad, vamos a orar, ¿verdad? Es importante orar, darle gracias al Señor y decirle a Jesús que lo amamos con todo nuestro corazón. Todos cerramos los ojos y nos visitan conmigo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, porque tú vives y estamos aquí celebrando que Jesús es el Señor, que Jesús vive en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque creemos en ti. Porque creemos en ti. Porque tú nos amas. Tú nos amas. Y te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Yo quiero ver a ver los niños. ¿Quién trajo un amiguito, una visita? A ver qué eres, a qué tú trajiste, una visita. A ver, ¿quién trajo una visita, a qué tú trajiste? ¡Ay, bienvenido! Entonces, los niños que trajeron... Allá acá hay una muchacha, una muchacha que se llama Jimsy, y ella tiene un regalito para los niños que trajeron visita. Bueno, ahora nos sentamos. Nos sentamos a la una, a las dos. Y entonces... Hay que ir a la... Esta fiesta... Y todos juntos nos caeramos. Y esta fiesta para el Señor... Yo sé que el Señor está muy contento. Porque hay niños que andan por las calles celebrando otras cosas, ¿verdad? Nosotros celebramos y creemos en un Dios que vive y en un Dios que nos ama. Y yo estoy muy contenta. Miren que me puso los espebuerros para ver quién. Pero no encuentro. Ustedes han visto a mi hijo, Tito. Tengo un hijo que se parece mucho a mí y parece lindo como yo. Pero, Tito, ¿dónde estará Tito? Él me dijo que iba a traer un amigo. Se habrá perdido, Tito. Porque yo no quiero que se pierda esa actividad. Cuando ustedes me esperan aquí... Hermana, los dejo contigo. Que siga la fiesta y la celebración para el Señor. Que yo tengo que buscar a Tito. ¿Dónde estará mi niño? Por aquí debe estar Tito. ¿Dónde estará? Tito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!